Y vamos a hablar de un tema que hemos tocado con anterioridad en numerosas ocasiones y es por eso que nuevamente saludamos a la profesora Evangelina Natale, docente de nuestra universidad titular de Conies. ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Cómo va? Todo bien. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Gracias a vos. Bueno, tenemos entendido que hay una convocatoria, hay talleres y que tienen que ver con este querido corredor del Chocancharaba. ¿Es así? ¿Mañana hay actividad ya? Así es. Empezamos a trabajar con la elaboración del plan de gestión de la reserva del Chocancharaba, de la que hablamos ya, que se creó en el 2018. Y para eso vamos a trabajar con una metodología participativa, como se viene haciendo con todos los planes de gestión, sobre todo en parques nacionales. Y para esto convocamos a todos los ciudadanos y los posibles usuarios de la reserva. Con la idea de que puedan opinar, construir juntos esa forma de manejar la reserva del Chocancharaba desde acá en adelante. ¿Esa convocatoria es para mañana en el Centro Cívico? Mañana en el Centro Cívico está la instancia participativa, desde las 9 de la mañana hasta las 1 más o menos va a ser el taller. Y después va a haber una instancia técnica que va a recuperar todo esto que trabajamos en el taller participativo de mañana, donde vamos a trabajar con investigadores de acá de la UNI que han hecho trabajos a lo largo del corredor y que nos va a permitir poder ponerle, digamos, los saberes científicos sobre estos saberes populares que hacemos en el taller participativo. El que es abierto al público en general se realiza mañana y el que es con los investigadores el viernes. El viernes a el de 9 a 13 también, pero acá en el aula magna. Bien. Profesora, usted ha hablado de un plan de gestión, que esto también se tiene en cuenta con los parques nacionales. ¿Básicamente la idea es tener un camino a seguir en el corto, mediano plazo? Claro. Las áreas protegidas siempre tienen un plan de gestión para poder hacer eficiente el uso de los recursos que en general son escasos en las áreas protegidas y poder priorizar los problemas, las actividades que se hacen en la reserva de manera de poder usar bien esos recursos. Y eso permite ir mitigando o previniendo problemas de una forma ordenada porque ese plan de gestión nos permite caracterizar el área y diagnosticarla en cuanto al estado de salud, en que se encuentran los recursos que queremos conservar y cuáles son las problemáticas que están afectando esos recursos. Bien. Y a modo de ejemplo, ¿en qué puede pensar? ¿Cómo un resultado inicial tal vez de lo que es el plan de gestión? ¿Aportes que haga la gente? ¿Eso se mistura con lo que saben los investigadores? ¿Cómo sería? La idea es de que a partir del conocimiento de la gente y de los investigadores, que son como dos caras distintas de una misma moneda, podamos llegar a acuerdos con las cooperativas, con los institutos de investigación para poder generar líneas de trabajo, con las cooperativas de las vecinales para poder ver de qué manera esos vecinos se empiezan a relacionar o empiezan a ver de otra forma ese espacio del río con las municipalidades, porque no nos olvidemos que a pesar de que es territorio provincial, porque es una reserva provincial, tenemos una gestión territorial muy fuerte municipal, tanto de Río Cuarto como de las higueras, que somos los que estamos en el territorio. Entonces, hay que generar, la provincia tiene que generar esos acuerdos con los municipios para poder trabajar y mantener esa área protegida. ¿El plan de gestión se piensa con un tiempo relativamente definido, fijado, o se va acomodando, si usted me permite el término, en función a cómo se vayan desarrollando las acciones? En general, un plan de gestión tiene un escenario futuro a cinco años, se planifica, y se va llevando a cabo con planes operativos que se hacen anuales y que se rescata todo lo de los planes de gestión y anualmente se va tratando de cumplir eso que planteamos, esa meta que planteamos a cinco años. Y a los cinco años hay que actualizarlo con el nuevo conocimiento, con las nuevas problemáticas, con los nuevos resultados que surjan de la implementación de este primer plan. Que se abra el juego, la convocatoria al público en general, que todo el mundo pueda hacer sus aportes, o por lo menos decir lo que piensa, lo que conoce, lo que sabe, habla de una situación participativa, democrática, si cabe el término, insisto, para que todo el mundo pueda sumarse. Sí, totalmente. Desde los inicios de esta reserva, siempre hablamos de que hemos hecho un proceso de gestión participativa del territorio. Y es lo que queremos seguir manteniendo, respaldados con la mesa del corredor Chocancharaba, y tratar de abrirlo al resto de los ciudadanos, y en realidad los usuarios de la reserva y los que reciben los beneficios de la reserva. Entonces, es una forma también de que, si uno conoce, si uno se siente parte de eso, también es más fácil que podamos conservarlo todos juntos y verle el valor como patrimonio natural para la ciudad de Río Cuarto. Bien. Teniendo en cuenta, justamente, ese aspecto tan vinculado a lo ecológico que tiene toda esta reserva, por allí, cuando se comenzó a hablar de ella, y hasta que en tanto se define este plan de gestión, hay mucha gente que de pronto se pregunta, ¿se va a poder visitar? ¿Habrá una zona tipo turística, de paseo, de recreación, o todo va a estar relativamente sin conscripto a cuestiones naturales para preservarlas? No, la idea, una de las partes más importantes del plan de gestión es la zonificación del área. Y dentro de ese proceso de zonificación es determinar qué zonas pueden ser utilizadas para recreación, para una recreación masiva, con un público, con un número importante de gente, para un tipo de recreación más extensiva, más en contacto con la naturaleza, donde van grupos más reducidos, y zonas que sí van a tener un nivel alto de pristinidad, o sea, de bajo impacto humano, para que podamos mantener los servicios ambientales y la biodiversidad que brinda el ambiente natural. Perfecto. Recuérdenos finalmente entonces las personas que se deseen sumar mañana en el Centro Cívico desde las 9 de la mañana. ¿Se tienen que inscribir? ¿Van directamente al Centro Cívico? ¿Cómo hacen? Mirá, tenemos una alta convocatoria, a lo cual los felicito a la Ciudad de Río Cuarto y las Ligueras porque no le teníamos tanta expectativa. Ah, pero viene bien. Pero viene muy bien. Así que la idea es que se inscriban para que nosotros podamos ir viendo cómo manejar, porque siempre decimos que no es una charla ni nos van a escuchar hablar a nosotros sobre la reserva. Nosotros vamos a escucharlos a ellos, así que vamos a hacer trabajos en mesas, en comisiones y tiene una logística un poco más complicada que una persona que habla y el resto que escucha. Bien, perfecto. Así que la idea es que se inscriban. Hay un correo. Hay un correo. Nosotros tenemos algo de eso para compartir justamente. Claro, ese correo para poder ir previendo la dinámica de trabajo. Bien, y cuestiones organizativas también imaginamos. Bueno, perfecto. Profesora, muchísimas gracias por su tiempo, por llegarse hasta nuestros estudios. Viene bien la convocatoria para Mariana, así que posiblemente después del viernes o ese mismo día cuando se reúnen con los investigadores vamos a estar haciendo las clásicas consultas periodísticas. ¿Puede ser? Genial. Muchísimas gracias por compartirlo. Bueno, bárbaro. Viene bien la convocatoria. Gracias.